Bueno, nos encontramos con Giselle y Gabriela en el Espacio Crearte, que han iniciado las clases, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, iniciamos hoy, el primer día de clases. Reabrimos, estuvimos hasta diciembre, y hoy retomamos con las clases de acrobacias aéreas, que son fusionadas con técnicas de yoga. Hacemos una entrada en calor y una relajación final, que están relacionadas con esa disciplina. Y después, bueno, hacemos diferentes prácticas, trucos, figuras, en las telas. ¿Entre qué edades las chicas pueden venir? Y a partir de los 5 años, y después, hay un grupo que es de adultas y adolescentes, y no hay límite de edad, hay de diferentes edades. Así que me decías que es con varias actividades, varios trucos. Sí, hacemos siempre diferentes trucos, siempre se busca hacer cosas nuevas, para desarrollar la fuerza, la destreza, la resistencia. Bueno, ¿querés recordar la dirección? Sí, estamos en Esperanza 1026, y ella es mi hermana, que damos clases a diferentes edades, entonces nos repartimos los turnos entre las dos. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, contentas que volvimos. Y yo soy la profe de las nenas principiantes, con las más peques, estoy generalmente. Así que, bueno, nada, muy contenta, la verdad, con esto. Sí. ¿Qué año es, más o menos, que vienen trabajando? Y, ¿qué hago esta disciplina? Hace muchos años, hace casi 10 años ahora. Pero que estoy trabajando acá en mi espacio hace 3 años, en el 2019 iniciamos. Y, bueno, el año pasado terminamos con un grupo súper grande, de 60 alumnas, que no podíamos creer, estamos súper felices. Y, bueno, así que las expectativas son las mismas para este año, poder compartir, y que cada vez sea más conocido, esto que por ahí no era tan común, o tan visto, ¿no?, que vengan a hacer acrobacias. Y realmente es una disciplina que desarrolla un montón de destreza en el cuerpo, y que también, como que desestresa, libera endorfinas en el cuerpo, porque uno se va divirtiendo. Si bien el cuerpo está trabajando, también se genera algo con el autoestima y con el hecho de liberar endorfinas, que está bueno. Bueno, ¿continúan abiertas las inscripciones hasta qué fecha, más o menos? No, siempre recibimos alumnas, sí, 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 hasta... Bueno, ¿algún requisito para asistir? No, la verdad que no, ningún requisito previo. Lo que hacemos es dividirnos en grupos para quienes inician, siempre las ponemos en otro grupo, que quienes ya vienen en práctica, que, bueno, hacen otras cosas. Bueno, ¿querés comentar cómo fue el balance del año pasado? Y el año pasado, la verdad que fue como, este, súper, no sé que no encuentro las palabras en este momento, pero súper gratificante, porque veníamos de un 2020 de pandemia, en el que no nos permitió abrir muchos meses, estuvimos cerrados. Entonces, bueno, como que eso fue un bajón, de alguna manera. 2019 trabajamos muy bien, 2020 estuvimos cerrados mucho tiempo, y el 2021 fue grandioso, porque la verdad que abrir y empezábamos con poquitas nenas y terminar con 60 alumnas para un espacio independiente es muchísimo, es muchísimo. Y el año pasado fuimos tres profes. Bueno, ahí iniciamos con Gaby y después por ahí se sumó alguien más, pero todavía no sabemos. Claro. Bueno, qué bueno. Estamos dando los días viernes, yo soy profe de yoga y doy clases de yoga de una hora y media, porque damos una vez por semana. Sí, eso te quería preguntar, ¿entre qué días y horarios? Las clases de yoga son solamente los viernes de 6 de la tarde a 7 y media. ¿Y acá de telas? Y las clases de telas todos los días de lunes a jueves, en diferentes horarios. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche no se encuentran. Bueno, desde el espacio también hacen una actividad de fin de año, ¿no? Sí, todos los años proponemos a mitad de año para vacaciones de invierno, una muestra para las familias, una muestra para compartir. Y después a fin de año hacemos un cierre que tiene formato de torneo, donde hay una inscripción y hay trofeos para todas las que participan y menciones especiales con un jurado de profes, que hace que todo sea más interesante, ¿no? Y que uno se prepare con ansias para ese momento, con coreografías, con disfraces. No solamente se hacen trucos en telas, sino que se arma toda una core y una performance. Buenísimo. Bueno, Gabriela, ¿te gusta trabajar con las más peques? Sí, bueno, yo soy profesora de arte, aparte de esto. Y bueno, principalmente compartirlo con mi hermana para mí es, no sé, súper agradecida a poder participar de esto, que empezó siendo un pequeño sueño y ahora es como increíble. Así que feliz de trabajar acá porque sí, los más pequeños me encantan. Aparte, así que yo estoy súper contenta. Siempre te reciben con tanto cariño y las familias, que ahora esta es la primer clase y completamos el turno. Esa confianza que hay de parte de las familias también es gratificante. Bueno, gracias chicas y éxitos en este año. Bueno, gracias, gracias. Dejame agradecer también a ustedes por venir y por ayudarnos a difundir y a todas las familias por la confianza que nos tienen, porque no deja de ser una disciplina de riesgo en la que estamos con 20 ojos mirándolas todo el tiempo atendiéndolas. Así que bueno, gracias. 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 Gracias.